Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de TransmiFM. Bien, tengo ya las pruebas iniciales del equipo que nos enviaron a servicio desde Guerrero, México. Y el problema es que no enciende. Está conectado a la energía eléctrica, pero no responde al momento de encenderlo. Bueno, me comenta el dueño que hubo una serie de descargas eléctricas en la zona y afectó al equipo. Vamos a iniciar con el diagnóstico para ver dónde puede estar el problema. Y vaya, enviarle el diagnóstico al cliente. Pero quiero presentarles este equipo para que ustedes los protejan. Protejan los equipos, tanto en antena, protecciones en antena, instalen y en la línea de alimentación. Porque, pues eso, aquí ya lo están viendo, el equipo, los equipos se dañan. Y pueden ser reparaciones sencillas o reparaciones muy costosas. Recuerden que estamos en www.transmifm.com Búsquenos, por supuesto, en Facebook como TransmiFM. Denle like, síganos, contáctenos. Recuerden que estamos en México, en nuestra página web, vienen nuestros horarios de servicio. Contáctenos desde teléfono de México, mándenos mensaje y les contactamos lo antes posible. Y, por supuesto, háganos llegar sus mensajes a nuestro horario de servicio para que tengan atención debida. Si lo hacen después de su horario de servicio, les contactaremos en las siguientes horas. Por favor, si quieren equipo de televisión digital, televisión clásica, por favor, contáctenos. También tenemos transmisores de FM, transmisores con sistema de RDS y transmisores de alta definición. Contáctenos respecto a su proyecto y les recomendamos la mejor opción. También recuerden que tenemos, ofrecemos los complementos para que su estación siempre esté al aire. Aquí está el equipo. Ya lo habían visto. Están en muy buenas condiciones estéticas. Llegó muy bien empacado. El problema, bueno, es que tuvo una descarga en sus sistemas de alimentación, sistema de antena. Bueno, ya se le afectó. Hay que iniciar el diagnóstico en la parte para descartar problemas en todas las etapas y que esté funcionando bien. Y, por supuesto, una vez reparado, hay que darle su mantenimiento general para que tenga muy buena vida. Si les gustó el video, por favor, compáctenlo. Háganos llegar sus comentarios. Suscríbanse. Compártanlo con sus amistades, amigos, sus redes sociales. Y estamos en sus órdenes en www.transmifm.com Saludos cordiales.